Atención noticia, hoy quiero compartir contigo el método que utilizo yo personalmente para conseguir esto que estás escuchando y que estás viendo en este momento, que no es otra cosa que poner música de fondo dentro de una emisión a través de streamjack. Ya hice un vídeo efectivamente donde contaba un truco para conseguir este efecto que era compartiendo un vídeo y dejándolo después en oculto sin llevarlo al streaming a la pantalla principal sin embargo mucho me escribiste diciendo que esto era un poco chapuza porque en el momento que tenías que compartir algo pues esto no funcionaba el vídeo salía en la pantalla o se cortaba la música y había que quitar el vídeo etcétera etcétera bueno hoy quiero compartirte el método que utilizo yo que ya te adelanto que no es gratuito obviamente si quieres un poco de profesionalidad vas a tener que hacer aunque sea una mínima inversión te aviso porque luego enseguida me dejas el dedito para abajo vale así que si no quieres invertir no quieres gastarte un euro en nada o un dólar pues no sigas viendo el vídeo porque obviamente no es para ti yo te voy a contar la manera en que yo lo hago y a mí me funciona y el equipamiento que hago yo no quiere decir que tengas que utilizar este sino que puedes utilizar cualquier otro que sea parecido o que a los efectos haga lo mismo que te voy a contar a continuación venga empezamos y te cuento cómo vamos allá bueno pues efectivamente como te decía voy a compartir contigo la técnica que yo utilizo el método que utilizo normalmente para conseguir este efecto de música de fondo muy importante que antes de hacer nada tienes que ir a la configuración de stringer y desactivar tanto la cancelación de eco como el ajuste automático de volumen vale y ahora después te voy a explicar el motivo bueno tienes que tener en cuenta que stringer a día de hoy no nos permite compartir más que una fuente de audio por cada elemento que tenemos en la pantalla es decir por mi cámara web me va a permitir compartir un canal de audio que es el micrófono por la cámara del invitado pues lo mismo un canal de audio que es su micrófono por una pantalla compartida el sonido de esa pantalla por un vídeo pues el sonido de ese vídeo pero no deja ni mezclarlo entre ellos ni permite que una fuente tenga dos canales de audio entonces qué es lo que vamos a hacer pues tenemos que conseguir por un lado el canal que lleve la voz y por otro lado el canal que lleve la música entonces lo que vamos a utilizar es una mesa de mezclas una interfaz de audio que mezcla de audio que mezcle por un lado mi micrófono y por otro lado la música que estás escuchando de fondo esto lo va a mezclar y va a salir un único canal y ese canal es el que voy a llevar al streaming vale venga voy a compartir contigo la otra cámara que tengo para que veas la interfaz que yo utilizo vale no quiere decir que tengas que utilizar esta misma pero si te sirve de ayuda yo obviamente lo voy a compartir contigo mi mesa de mezclas es esta que te estoy con mostrando aquí que te estoy señalando en este momento que es súper económica no llega a 50 dólares la puedes encontrar en amazon te voy a dejar debajo el enlace en el primer comentario por si quieres echar un vistazo y está como ves tiene dos entradas de audio en este primer canal lo que tengo es el micrófono que va conectado por xlr y en el segundo canal lo que tengo es conectado mi ipad que es el que tiene la aplicación de música donde yo voy lanzando los archivos de audio en este caso estoy utilizando un ipad porque dentro del app store hay una aplicación que se llama voz job que me permite hacer esto que estás viendo aquí en la pantalla que es bueno pues poner los archivos por separado en cuadritos elegir colores y luego pues ponerle una especie de loop para que esa música no acabe nunca y cuando acabe vuelva a empezar otra vez y demás además puedes ponerle fade in fade out e incluso además desde aquí yo podría también ajustar el volumen simplemente bajando esto para que lo sepas entonces que es lo que tenemos que tener pues un micrófono en mi caso yo tengo un rode este micrófono se escucha muy bien pero no está pensado nada más que para teléfonos móviles entonces si lo vas a utilizar en un ordenador obviamente tienes que comprar un adaptador que transforme la salida de el teléfono móvil que sería este de aquí con una salida 3,5 que es la que necesitamos y este 3,5 un adaptador de xlr que sería este de aquí puedes comprar si quieres un micrófono xlr directamente yo he utilizado también algunos de estos de sobremesa que son más grandes en algún directo y también funciona perfectamente yo en este caso no tengo ningún micrófono de sobremesa porque me estorba dentro de la mesa y lo que haría sería darle golpes o darle algún manotazo y se caería haría ruido y demás molestaría entonces este de colbata que es un rode puedo moverme libremente puedo mover las manos y tengo más espacio para trabajar bien esto en cuanto al micrófono por otro lado necesitamos un cable que vaya conectado a la salida de auriculares del ipad o del teléfono móvil que vayas a utilizar para reproducir la música y además tiene que tener dos entradas aquí que van a la mesa de mezclas independientes de acuerdo sería el canal en rojo es el derecho y el canal blanco es el izquierdo esto es para que se escuche en estéreo y después aquí yo lo que tengo conectado es un auricular como estás viendo que lo que me permite es este de aquí que lo que me permite es monitorear la música vale porque la música no la vas a escuchar a través de otro sitio es decir tú puedes escuchar al invitado a través de unos auriculares pero tú no te escuchas a ti mismo no puedes monitorearte tú mismo esto es otra carencia que tiene stringer por tanto no vas a notar el audio el volumen de lo que está sonando por eso tengo enchufado a la mesa de mezclas este pinganillo que tengo aquí conectado y me permite escuchar el nivel de audio que tiene la música que está sonando vale simplemente es para eso bueno más cosas evidentemente la mesa de mezclas lo que me permite es modificar por separado el volumen tanto del micrófono que es este de aquí como el volumen de la música que es este de aquí yo desde aquí puedo jugar y subir la música y bajarla y lo mismo con mi micrófono porque te digo esto porque tienes que tener cuidado porque una vez que tengas este sistema montado no puedes mutear tu micrófono de stringer en el momento que mutees tu micrófono vas a apagar tu micro pero también vas a apagar la música vale recuerda que solamente sale todo por un único canal que es el que lleva hasta stringer entonces como se mutea el micrófono pues directamente desde aquí esta rueda que está aquí al medio simplemente tendrías que bajar el volumen no lo voy a hacer porque si no dejarías de escucharme y luego aquí puedes jugar con la ganancia aquí puedes dar más o menos ganancia y aquí a la mezcla también le puedes dar más o menos ganancia este se repito es el sistema que yo utilizo hay muchos modelos de mesas de mezclas este es uno de los más económicos que hay y por eso es el que yo utilizo lo compré además hace muchísimo tiempo y me ha ido muy bien con él y en cuanto a la aplicación pues como ves también es muy fácil de utilizar creo que esta aplicación es gratuita y lo que permite es cambiar muy rápidamente de una música a otra simplemente apagas una y enciendes otra y como ves pues empieza a sonar enseguida vale simplemente en el momento que desconectas una y conectas otra es inmediato e incluso también puedes combinar varios como ves y cuando acaba un sonido pues directamente se apaga será este de aquí ya queda apagado y está encendido es muy intuitiva esta aplicación y cuando estamos en el directo que tenemos tantas cosas a la vez ya vale los aplausos cuando estamos en el directo que estamos haciendo tantas cosas a la vez estamos a mil cosas con el invitado con los comentarios con el cambio de escena encima también con la música bueno pues creo que esta aplicación a mí por lo menos me es muy intuitiva sé dónde tengo cada música sé dónde tengo cada efecto y lo único que tengo que hacer es pulsar un botón y suena así que nada esto era lo que quería compartir contigo hoy espero que te sea de utilidad recuerda que si todavía no lo has hecho ahora es el momento de que te suscribas y activen la campanita para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos a mi canal y puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos si tienes cualquier duda puedes escribir tu comentario y preguntarme que no muerdo y nada nos seguimos viendo en más vídeos aquí en el canal de Juan Maranda un abrazo y hasta muy pronto si te gustó este vídeo echa un vistazo a estos otros nos vemos en el próximo vídeo y